Barcelona, Festival Internacional de Cine del 13 al 18, no te lo pierdas, una de las películas que se van a presentar en ese gran festival. La primera, la segunda y la tercera vez que he escuchado de niños que se van a presentar en escuelas, de las películas que están matando a las personas que se van a presentar en ese gran festival. Bailala, 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 es la rumba del Antonio que existe y cantará. Canto esta rumbita para que pueda bailar, peneando la cintura para bailar sin parar. Y un pasito para adelante, y un pasito para atrás, así baila mi morena, no baila sin parar. Bailala, 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 en la rumba del Antonio que existe y cantará. Bailala, 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 es la rumba del Antonio que existe y cantará. Bailala, 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 bailala. Un momento, buenas noches, bienvenida. Hoy vamos a descubrir una futura figura en la música, ¿sí o no? Sí, muchas gracias. Está contenta ella de Londres ahora aquí en la ciudad de Barcelona y muy pronto, ¿hacia dónde? ¿Cuál es tu sueño? Pues ser cantante, ahora mismo estoy estudiando música y... Luego me lo cuentas todo. ¡Al mundo, súbela! ¡Vamos, coño! No, hay más, ¿sí o no? Vamos a ir con una muchacha que tú conoces mucho, seguro que sí. ¿Conoces a Gladys? Claro que sí, es mi mamá. ¡No me digas que es tu mamá! Un, dos, tres, ¡arriba! ¡Hola, chicos, vamos! ¡Arriba! Por más que tú lo niegues, por más que tú lo niegues, yo te quiero decir Que vayas donde vayas y esté con quien esté, tú pensarás en mí Por más que brinque y salte, por más que brinque y salte, yo te quiero decir Que vayas donde vayas y esté con quien esté, no vivirás sin mí Te puedes ir a China, tal vez para conduir Donde quiera que vayas, tú pensarás en mí Y dile a quién tú tienes, que tú no eres feliz Que no pierdas su tiempo porque tú mueres aquí Por más que brinque y salte, tú mueres aquí Un aplauso para Gladys Rápidamente, David, buenas noches Buenas noches ¿A quién tenemos esta noche que estamos esperando dentro de un momento? Una figura del baile espectacular, que vamos a irnos atrás en el tiempo Unos cuantos años atrás, pero... Operación Triunfo La primera edición La primera edición, con Rosa, España, Beth Bueno, pues dentro de un momento hablo con él Lo tenemos aquí, va a bailar, dice La propuesta de hoy es la siguiente Tony Rodríguez, buenas noches Bailarín, coreógrafo, ¿qué más? Profesor de baile y autónomo con un negocio para venir al propio Ya, pero en este caso hoy no hablamos de negocio, sino que hablamos un poco de la vida del bailarín, ¿sí o no? Sí, sí, sí Desde trabajar en diferentes cadenas de televisión, Telecinco, Antena 3, La 1 Sí, trabajando con giras, con cantantes, con bebés, con todo, la verdad que... Unos años atrás, qué programas más maravillosos, ¿no? ¿Has llegado a trabajar con los programas de José Luis Moreno? Sí, algunas galitas he hecho ya con él, sí Añoro ese tipo de televisión, ¿no? Tan cercana, y donde habían aquellos cuerpos de baile Sí, sí, aparte ahora, al día de hoy no hay galas así con cuerpos de baile Además estábamos el cuerpo de baile moderno y el cuerpo de baile español Y había trabajo para muchísima gente, la verdad que en aquella época estaba muy bien ¿Cuánto hace que lo dejaste? La televisión hace ya, pues unos 13 años Lo que es televisión, luego me dediqué a hacer otras cosas más para el mundo de la noche Para drag queens, y para cantantes, o para bolos, o más a pequeño ¿Y ahora el baile lo has dejado ya, o no? Todavía no, todavía estoy dando mis últimos pasos ya como profesor O sea, que esta noche puedes bailar, puedes bailar esta noche un poco Bueno, estamos un poco ya a cascadillos ya Un bailarín de balanza, quiero que sepas que aquí han venido los más grandes bailarines Desde Ángel Corella, a los bailarines de flamenco, a todo tipo de bailarines Lo sé, lo sé O sea que... Bien, formarás parte hoy, desde hoy, de la historia de este programa Y nos vamos a ir a un lugar que se llama Al Raco de la Cova del Mediterráneo La Cova del Mediterráneo tiene un lugar especial en la Ronda San Pedro número 42 Donde hay comidas especiales, muy económicas todos los días Y al final, si tú quieres también, los viernes y los sábados Bajas debajo de la cueva y otro precio, espectáculo Espectáculo como este, a ti te encantaría ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo ¡Suscríbete al canal! You can put some joy upon your face Oh, sunshine in an empty place Take me to turn to unless I take you stay Oh, I can ease you of your pain Can you give me love again Round and round we go Each time I hear you say I know you wanna say This is the rhythm of the night The night, oh yeah The rhythm of my life This is the rhythm of my life My life, oh yeah The rhythm of the night The rhythm of my life The rhythm of my life The rhythm of my life Un aplauso para Cris Rabel Pero, Cris, hemos de convertir este programa en el programa de la música Aunque también es el programa del arte Que suene la música también Un, dos, tres, arriba Que levante la mano, Mata Que levante la mano, Mata Que levante la mano, que se quede sapar Que levante la mano, que se quede sapar Que levante la mano, que levante la mano La mano, la mano, las manos arriba Agua, agua, agua Mi gente quiere bailar Mi gente quiere gozar Mi gente no quiere que le toman la cabeza Mi gente quiere bailar Mi gente quiere gozar Mi gente no quiere que le toman la cabeza Mata, buenas noches Buenas noches Tiene usted micro Se siente Lucrecia, un aplauso para ella No, no, Lucrecia es única No, no, Lucrecia es única Bueno, esta noche nos contará los secretos del Mojito Y también hablés Dream Money, yo creo Sí No sé a quién vas a atentar esta noche Voy a atentar muchas cosas Él es el diablo en este programa ¡Está bueno ya! Dream Money, son vosotros, ¿no? Tres y un compañero que está allá Que luego lo sentaremos también aquí ¿Vendréis a ponerle música? Sí, venimos a ponerle el nuevo sabor a Barcelona Pues gracias, esta noche le pondremos el sabor a Barcelona ¡Súbela! Sígueme a través de las redes sociales y opinan ahora mismo Ahora mismo navegaba por una playa de emociones De sensaciones que es este programa, ¿no? Porque cada uno quería, pues eso, nadar y ir a su ritmo Y hay que navegar todos hacia un mismo sentido, ¿no? Y es un sentido, el sentido del amor Esta música a mí me invita a hablar una vez más de amor Sí, lo más importante, lo más maravilloso de la vida Que es sentir ese amor que tienes dentro Como siempre te repito Y poder compartirlo con los demás Poder disfrutar de una historia de amor Que seguro, que seguro, que si aún no la tienes Está por llegar a tu vida Está por llegar a tu vida Porque tú, y solo tú, eres el afortunado para vivir esa historia Que vas a escribirla, aunque no te des cuenta Día a día vas sumando esas emociones Y vas escribiendo la historia de la sociedad O una historia de tu vida Depende si eres conocido o no Si eres famoso, pues además será la historia de una sociedad Como la de Lady Di, por ejemplo Cuando he comenzado, que recordábamos que se casaba hace 40 años El amor a veces empieza y termina Pero hay historias de amor que son por y para siempre Que son las historias de amor de almas gemelas ¿Has oído hablar alguna vez de las almas gemelas? ¿Creerás que no? Pues sí Existen esas historias De esa persona que vive con tu misma sensación y con tu emoción De esa persona que se alimenta de ti Y tú te alimentas de ella Y juntos, bailáis un baile como este Ay, el vuelo de las palomas me recuerdan Una historia de baile así Una historia de amor parecida Es como si bailaran en el aire, ¿no? Pero, las historias de esas de almas gemelas A veces pasan desapercibidas Son como un secreto entre dos personas Como dice el Rivera Que lo nuestro sea lo nuestro ¿Qué importan los demás? Lo importante es que tú y yo conocemos esa historia Lo importante es que nos amamos por encima de la gente De la materia y de todo Que nuestras almas se funden día a día Sin importar nada Sin pensar ni en sexo, ni en raza, ni en color Solo en sentir que nos amamos Que nos amamos por encima de todo Y que esta sensación compacta y unida Que solo tiene luz Será la fuerza mágica Que cruzará el tiempo de una vida y de otra Será una historia Por y para siempre Para ser fuertes y consecuentes El día en que llegue el final de este estado físico ¡Súbela! Gracias Rivera Carlos Rivera, maravilloso Carlos Por cantar esas canciones Tan bellísimas de amor ¿Os habéis dado cuenta que el poeta Canta unas canciones Únicas Y solo suyas ¡Súbela! ¡Cuánto te quiero ver! ¡Disfrutad de él! ¡Sonríe! ¡Disfruta! ¡De tu música! Bueno, vamos a hablar de este joven Que comenzó desde pequeño sabiendo que quería ser bailarín Y que al final la vida le premió Y ahora dice que igual se retira Pero ya ha disfrutado lo suyo Y ha paseado su arte por muchos países Aquí está, Toni Rodríguez Un, dos, tres, música Con esta canción Fue a acompañar a ella Beta Eurovisión Hace 13 años ¡Va! ¡Arriba! ¡Baila, baila, baila! ¡Eh! ¡Baila, baila, baila! ¡En mi vida! ¡Oh! 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 ¡Me han contado que tú estás sin... ¡Un aplauso para él! ¡Verdad por el crecerio! ¡No has podido evitarlo! ¡Dile la verdad! No, la verdad que no Es un momento mágico ese de ir a Eurovisión ¿No? Sí, la verdad que sí Muy bueno ¿No? Muy mágico, muy mágico La verdad que sí ¿Lo recuerdas? ¿Qué puedes contarme de aquella actuación tan magistral? Fueron muchos momentos mágicos Desde el momento en que te dicen que vas a representar a España en Eurovisión Que en ese momento fue como un boom Hasta el momento en que ya coges el avión, llegas allí Aparte fue la época justo en la que no habían todavía las semifinales Será solo una final y ya está Y estábamos solo los 18 países que quedábamos O bien, no me acuerdo Y estuvimos en un hotel todos juntos Y la verdad que muy bien ¡Era! ¡Respira! ¡Vamos a ver ese momento! ¡Vamos a ver ese momento! Cuántas veces se llamé en la noche Cuántas veces se busqué Por mis recuerdos Yo vuelvo y no pierdo la fe Dime que eso que puedo hacer Como te puedo tener En mi vida Tú eres el rubio Ante la izquierda Exactamente, sí Un poquito más joven Como han pasado los años, ¿no? La verdad que sí ¿Cómo han pasado los años? Hay una canción que habla de ello, ¿no? Sí Sí, la verdad que sí Pero bueno Lo importante es vivir Sí, la verdad que fue como una experiencia para mí Y fue como algo que contar a la gente A la familia Porque además la familia Para ella fue como un boom Que su hijo estudiaba en Eurovisión Y que era un programa que vivíamos en familia Siempre desde pequeños Y de repente que te diga Decirle a tus padres Oye, que me voy a Riga A presentar España Para ellos Fue como un orgullo personal para ellos La verdad que sí ¿Cómo es Beth? Ah, no, ha estado aquí en este programa Muy, muy, muy majas La verdad que muy buena chica La verdad Pasamos unos momentos muy buenos con ella Aparte, teníamos una relación bastante estrecha Porque hasta ese momento Habíamos estado en el programa Pero no podíamos hablar con los cantantes Los bailarines No nos dejaba la productora Y en ese momento fue como Cuando nos fuimos de viaje juntos Y fue todo el viaje con ella Tuvimos una relación bastante estrecha Y la verdad que muy bien Muy bien con ella Muy bien Muy simpática Muy, muy bien Ahora creo que ha sacado un trabajo ¿No? De ahí vista de promoción No ha venido aquí Pero ha sacado un trabajo Pero ha estado mucho tiempo Yo creo Más que en actriz Haciendo otras cosas Sí, ha estado trabajando Sí, ha estado trabajando Haciendo otras cositas Como presentadora También la he visto Como jurado ¿En qué lugar quedó España En aquella ocasión? Nosotros quedamos Yo siempre he dicho Que quedamos octavos Pero la gente me dice Que séptimos No lo sé Yo siempre he pensado Muy bien Por lo que después Hemos ido quedando Muy bien Sí, la verdad que sí Después de lo nuestro La verdad que hemos ido Siempre para abajo ¿Qué te parece Si vamos a recordar La maravillosa Beth En este programa? Antonio Roviraito Aquí está La maravillosa Beth Buenas noches Beth ¿Qué tal? Bienvenida Un aplauso para ella Es que estoy impresionada Era un sueño ¿Cómo se llamaba este sueño Quedó entre mis manos? El disco My own way home Se llama Pero era un sueño Que se repetía Sí Sí, sí Y era el sueño De mostrar Tu verdad más íntima Sí Y te has desnudado Sí Bastante Para componerlo Para ponerle la música Para llevar a cabo esta creación Has tenido momentos con tu yo Sí Y tanto Varios momentos Momentos felices Momentos no tanto Sí Siempre los momentos extremos Son los que te dan la inspiración Para que salgan las cosas Esos momentos Claro En que uno eleva su alma Están compuestos de eso ¿No? De dolor De felicidad De esperanza De tristeza Sí De incomprensión De soledad ¿No? Exactamente ¿Te has sentido sola? Bueno No, tampoco sola La verdad es que tengo mucha suerte Tengo mi familia Tengo mis amigos Y tengo a todos con salud Y me siento muy afortunada No estoy sola para nada Pero sí que hice un viaje a Inglaterra Y ahí me aparté un poco de todo el mundo Y de todo el follón que había a mi alrededor Y intenté encontrarme un poco a mí misma Sí Es duro, ¿no? Es complicado Muchos no quieren mirarse Sí A ese espejo de la verdad Sí, sí Cuesta Aparte cuesta Ni que quieras Cuesta encontrar Qué es lo que realmente quieres Qué es lo que realmente eres Qué es lo que realmente esperas De la vida De la música Ya que me pongo yo también a filosofar Pero no ¿Por qué tú? No ¡Naya! 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 ¡Un aplauso para Beth! ¿Querías, David, destacar algo de estilismo de nuestro joven? Pues aprovechando que soy maquillador, también peluquero, también estoy formado en lo que es el personal shopper y lo que hago es crear una buena imagen. Actualmente, la verdad que imprindan más la buena imagen o que proyectes una imagen puntera en un artista y luego se fijan en realmente cómo canta, cómo baila y tal, ¿no? Y esa es la actualidad, entonces me encargo de crear ese producto. ¡Ah, de él! Sí, hoy le he creado el estilismo. No, no lo que hacías tú. Como estilista, lo que él luce hoy, la forma que viste, ¿cómo la veías? ¿Ah, eh? ¡Madre mía! ¿De qué forma veías la forma que viste él como estilista? ¿La pieza que lleva? Pues eso, es un guerrero. Es un guerrero en el escenario y pegaba perfectamente con su estilo. Hay que mirar también la esencia de la persona a quien vas a vestir. Así que ya he visto que le queda fenomenal, ¿no? También bailaste muchas veces con Marieta Calderón, ¿no? ¿Quién era Marieta Calderón? Marieta Calderón la conocí, pues justo gracias a Operación Triunfo. El primer año de Operación Triunfo teníamos a Bapotti, que fue el que me metió un poco en la historia de Operación Triunfo. Pero el segundo año hubo un cambio de coreógrafos. De repente entró una chica nueva que venía de Sevilla, no la conocía nadie, yo tampoco la conocía. Había hecho cositas en Canal Sur, pero yo no la conocía personalmente. Y justo en Note 2, pues la conocí y nada más conocer, nada más verme en la audición, le encanté y tuvimos muy buen rollo, muy buen feeling. De hecho, bueno, ella fue la que me eligió para las giras, me eligió para Eurovisión y acabé trabajando con ella como ayudante de coreógrafo durante años y años y años. Vamos a ver unas imágenes de una entrada de año, no sé si era el 2006. Sí, hicimos varias galas de fin de año, creo que fue en el 2006. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Qué maravilla estas orquestas, esos cuerpos de baile. Ojalá yo pudiera tener opción a un espectáculo así tan maravilloso, pero sí, tengo la suerte de poder descubrir artistas que luego en el tiempo algunos se han hecho muy famosos y que este programa fueron sus inicios. Vamos a ver a Rosa, vamos a descubrirla, vamos a descubrirla de Londres ahora a Barcelona y de Tony Robbitional, Y tú, Dios dirá. 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 Dios dirá. Y tú, 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 Dios dirá. Entonces, me tuvo a mí y a mi hermana. Y nada, pues sí, mi madre siempre ha sido mi inspiración desde pequeña. Somos iguales, la verdad. Sí, sí, sí. Y aprendiste a tocar la guitarra. Y aprendiste a tocar la guitarra de pequeña. Sí, sí, sí. Hice como cuatro años de clases y también estoy de canto de muy pequeña. Parece que tenía dos años o así. y así, ¿y tú, Dios dirá. y tú, Dios dirá. muy bien, así que... O sea, que estás preparadísima. Sí, sí, en eso estoy, en eso estoy. ¿Te gusta estar esta noche aquí? Sí, sí, claro, me encanta este programa, mi mamá. Bueno, como ahora mi madre siempre viene aquí, pues yo... ¿Has visto? Y ya se ha vuelto joven otra vez con este programa. ¡Sube la música! Rosa, Rosa López, que vamos a verla también en este programa. ¿Cómo es, Rosa? Porque tú has bailado con todos ellos, los de OT1, ¿no? Sí, claro, estuvimos ahí en OT1 y luego también hicimos una gira de OT1 y OT2, que fue Generación OT. Y la verdad que muy bien, muy bien. Bueno, Rosa es que no hay ningún secreto, ningún misterio y nada. Rosa es tal cual se ve. Es un trozo de pan además. Es un trozo de pan, canta como Los Ángeles. Creo que ahora está enamorada, dice, ¿no? Se ha casado y todo. Sí, no sé, la última vez que la vi creo que fue en un programa de televisión que también hablaba que estaba como medio enamorada ahí, pero ella siempre ha tenido muchos problemas con sus parejas. ¿Y usted? ¿Cómo le va el amor? Yo muy contento y muy feliz. ¿No dejará usted de bailar por el amor? No, no, no. Mi pareja nunca me ha puesto pegas en el mundo, en lo que hago ni en lo que soy. O sea, no. Me he conocido tal y como soy y ya me acepto. Bueno, llega una edad que los bailarines también, ¿no? Sí, sí. Ya no pueden darlo. Es una dificilidad muy difícil. Lo que pasa es que llega un momento a partir de los 35, claro, no es que tú digas me retiro, sino que simplemente te representas a castings, te representas a audiciones y siempre van a irse a por las caras jóvenes o las caras nuevas que no por un alguien que, por mucha experiencia que tengas, no dejas de tener 35 años. Entonces, no es que te retires, sino simplemente pasas a otro lado. 35 de años, pero si es una criatura. Sí, pero es verdad, es real. ¿Te das cuenta? ¿Sabes por qué lo elegían mucho para aquí y para allá? Sí. Por su apariencia de nórdico, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y resulta que no era nórdico, que era clarito de piel, pero era de sabadez. Ustedes se conocen de hace años ya. Muchísimos años, Toni. Muchísimos. ¿Has caminado por el ambiente artístico? Sí. Ah, no, igual usted también era de Telecinco y la Antena 3. Maquillador de allí, entonces, bueno. Se conocerían por allí, ¿no? Sí. No vamos a descubrir más. Rosa López en este programa. ¿Qué era en este plato? Bueno, yo estoy más encantadísima. Yo nunca he venido aquí. Ay, Toni. ¿Has sabido esperar o no has sabido esperar? Bueno, se has sabido esperar. Me has pedido millones de veces y no ha podido ser la vida. Yo que sí. No sé. Me encanta lo que te he venido escuchando de la vida. Me gustaría que me presentaras. Perdona. Nada, nada. Eres un cielo. No tengo palabras. No hay programas así. No los hay. Con esa verdad, no los hay. No los hay. Pero se paga un precio, Rosa. Se paga un precio. Pero nos merece la pena, ¿no? Sí. A ti te merece la pena. Porque vivir es, de momento, una. Una. Aunque hay otras vidas. Tú conoces a alguien... Se tiene que estar muy a gusto ahí arriba. Porque... Bueno, el Nube de María cruza los sombrales de la vida y la muerte. Porque, madre mía, nadie vuelve. Y sí que conoce a los que están al otro lado, pero... Casi la mar. Se nos van, se nos van, pero... Es precioso estar aquí disfrutando. Mira qué bonito, qué energía fluye aquí. Es un programa y lo consigues tú. Lo consigues tú. Lo consigue la buena gente. Es verdad. Está la musiquilla sonando, pero es de verdad. Y tú consigues que la buena gente te quiera. Bueno. Por la magia de tu vida. Yo tengo mi pedraílla, da como todo el mundo. Y yo creo que toca... Yo en mi momento ahora mismo, mi momento kairos, este, es pensar en... O sea, para querer a los demás hay que quererse uno. Porque si no te quieres, que ni siquiera puedes compartir nada. Uno tiene que quererse. Porque es la manera más bonita de dar amor. Cuando sientes amor por dentro, pues se lo das a los demás también. Vuelven a mí Recuerdos que no saben dónde ir Tal vez otro momento traiga amor Y vuelva a creer, y vuelva a creer Ya me cansé de tantas tardes en soledad Ya nada les importa sin fin Yo quiero vivir, yo quiero vivir Condelo grave Mentiras y traiciones del ayer Supero ya mi miedo y gritaré Al fin pienso en mí Al fin pienso en mí El programa de la música Nos vamos con G-Hop Blessed In Money Aquí están ¡Gracias! 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 Tengo cuatro feeling Ella pide más Ey Uh-uh Que lo guay Cara de angelito Mente de maldad Ey Uh-uh Que lo guay No te he mentido Yo te quiero dar Ey Uh-uh Que lo guay El humo de la hooka Tú me vas a pasar Ey Prende el rebote Que mi flow te toque Ella niña mala Con grandes escotes Mueve ese boom, boom Pa' que yo lo note Y tú tranquila No vaya a ser que esto explote Traemos el sofoque Más putas que a los foques Hacemos que suene la gang gang En el bloque Rimo los salsa choque Hacemos que te note Boom A todos ellos no tienen mi corte Le gustan dominolas como Ariba Mezcla los sabores con los ativos Es mi sugar mami, fin de festivos Oh-oh-oh Por dentro y por fuera Mami en un bombón Siempre que la pruebo sabe a coco De postre le gusta el chocobanano Estoy contigo que no paro, bebé Dime si hoy se bebe Veo lo que tú quieras ya sabes que aquí se excede No paro de subir niveles y lo que les duele Dijeron que eran locos y ahora lo soy pero con papeles Por eso envidioso es mejor que rueden No necesito Red Bull para hacer que vuelen Escuchan este flow y hasta sienten que vuelen No sé si eres tú en la nota que hace que me debes Si tú quieres yo quiero también Si no fui ya no hay más de cien A ese booty ponle mi nombre Ese dulce no paro hasta desenvolver Nena tú Tienes en tu cuerpo una virtud Le gusta dulce como Candy Crush Le gusta dulce como Candy Crush Y salió a matar Ella va a cazar No la queden parada Bailamos esa son batería de reggaeton Nosotros pasamos buenos como Tego Calderón Le gusta el disco se sabe mi canción Se cree bandida por tener más de un millón Esta es mi top ten Nena al ser no name Me tira un mensaje Me dice si quieres ven Con la vez de M-game Salimos de una vez Le canto en la oreja pa' que se quite el sostén Yeah Que lo guay Tengo cuatro feeling Ella pide más Ey Que lo guay Cara de angelito Mente de maldad Ey Que lo guay No te he mentido Yo te quiero dar Ey Que lo guay El humo de la juca Tú me vas a pasar Ey Desde los inicios A personajes internacionales Como Cali y el Dandy Y lo de Cali y el Dandy Es literalmente con una lista de nombres Cómo le ponemos a esto Porque no podríamos llamarnos Alejandro y Mauricio Sería como raro O los hermanos Regifo No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Quienes decidan Que hago La verdad Me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Chicos, muy rápidamente Os queréis presentar Nacieron en el año 2020, ¿no? ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Mil? Somos Black Dream Money Llevamos años cantando Y yo nací en el 93 Pero la formación ¿Cuándo nací? La formación ganó en el... En el 2018 En el 2018 En el 2018 ¿Qué es vuestros nombres? Bueno, yo soy Jaycee Tengo 24 años Vengo de Honduras Y venimos a darle un sabor diferente a Barcelona Con muy buena actitud Y con mucha humildad Sobre todo Yo soy el fucking breeze Yo vengo de Colombia Caleño Y aquí Vengo con mi grupo Somos artistas latinoamericanos Que venimos a romper Y darle un nuevo sabor a Barcelona Nuevo color Para que se vea la diversidad de países Mira que lo forma Yo soy Smoughlin Aunque no lo parezca Soy el hermano de él Estamos aquí tratando de representar Y darle un nuevo sabor Al estilo latino Aquí en Barcelona El estilo urbano Candy Cash Aquí está su videoclip Tienes en tu cuerpo Una virtud Le gusta dulce Como Candy Crush Se pone su labial De Chupachú Y sale a matar Y ya va a casar No la pueden parar Que lo guay Tengo cuatro feeling Ella pide más Desde que nos separamos No deje de pensar ¿Qué recuerdos tienes de ella? De la maravillosa Gisela Un montón Porque al final Fue ella la que Con ella Después de Operación Tiempo 1 E hicimos una gira Por toda España Después de la gira De OT Que yo no pude estar Pero justo acabó esa gira Y empezamos las giras individuales Bueno, iban por parejas Más bien Gisela me eligió a mí Y la verdad que muy bien A raíz de ahí He seguido años y años Todavía De hecho A día de hoy Todavía he sigo Teniendo contacto con ella Con su hermano Muy buena Muy buena chica Muy cercana Muy artista Muy bien Ahora que muy bien Mira, el señor Estrada Parece que ha adoptado Otra criatura Yo estoy como Harpo Mar Ah, pero que aún no tiene Aún no tiene micro Dentro de un momento Tendrá su micro Si os parece bien Vamos a ver a Gisela Y tú también ¿Cuál es tu secreto? Vas a estar siempre joven y hermosa Rodearme de gente maravillosa Como tú, Toni No, no En serio En serio Eso es uno de los secretos Para ser feliz Rodearte de gente Que valga la pena Y que te cuiden Y que te cuiden Y te quieran Entonces ¿Es tan importante eso? Sí De rodarse de personas que te quieran Que te quieran de verdad De verdad De verdad Porque a la gente conocida Hay mucha gente que nos dice Que nos quiere Pero no nos quiere Sin segundas intenciones Que sea realmente auténtico ¿Y tú tienes la fuerza Y el valor de apartar A estos gusanos Que se acercan Y que cada día Te van corrayendo Y te van comiendo el alma A trocitos? Bueno, si no está mi hermano O mi chico Que está por ahí Sí, también Ellos nos apartan Y sí, Mónica Tengo un buen ejército Has dicho mi chico Bueno ¿Qué quiere decir tu amor? Bueno Yo qué sé Yo nunca entro en estas cosas Pero como Sí, sí, bueno Sí, claro, claro Ay, bueno, vale Ay, ay, calla, calla Enhorabuena, ¿no? Calla, calla Que me pongo roja Entonces no puedo besarte Así de esta manera Ni abrazarte Hombre, abrazarme, sí Mira, ven aquí Lo abrazo yo Que no es celoso Él entiende la amistad verdadera Aguanta un momento el micro Él entiende la amistad verdadera ¿Y tú qué le has contado? Que somos amigos de hace años Claro Claro Que somos Bueno, pues hay almas luchadoras Y que están aquí en este mundo Que se han encontrado Y que se apoyan Y se quieren Mira, me quitaré los guantes mejor Porque la oscuridad Y la luz en este momento No existen Solo existimos Exacto Tú y yo La luz La luz Se oye una canción Que hace suspirar Y habla el corazón De una sensación Grande como el mar Algo entre los dos Cambia sin querer Nace una ilusión Tiembla de emoción Bella y bestia Sol ¡Bravo! ¡Fuerte aplauso para Chilera! Gracias, gracias, gracias La música suena en un instante Venga, su propuesta La respuesta es la siguiente Señores, que aquí tenemos un gran bailarín Aunque dice que se retira Él se va a retirar aquí como Dios manda Levántame, Tony Levántate un momentico, mi amor Levántame o levántate Levántate, mi amor Tú sabes cómo va esto Mira, tú coges un poquitico de menta Cógela, cógela la mentica, pavo Cógelo todo, pavo, sin miedo Tú cógelo todo, todo, todo Eso, muy bien Entonces yo voy a coger la mía, mi amor Porque aparte De los ingredientes del mojito Que todo el mundo sabe en YouTube En YouTube Habana Mar de Habana, Barcelona Búsqueme Tiene muy buenos ingredientes Ponte al ladito mío, papi Que yo no me como a nadie De momento, no No sé yo Tú sabes tú Tú sabes cómo somos los coreógrafos Los bailarines y las cosas Entonces Vamos a aprovechar Para hacer una buena limpieza Una buena cosa Con la menta también Y la hierbabuena El aura Hay que limpiarla Súbeme eso Vámonos ya Vámonos 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 para allá Vámonos Vámonos para allá ¡Ja! Vámonos limpianos ¡Ay Dios mío! Limpia Para otro lado El lío El lío Quimparacumparacumparacumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcumparcum ¡Todo lo malo fuera! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Va a ti! 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 Bien, ¿de qué nos quería hablar hoy? ¿Nos vamos al pasado? Bueno, ya estamos limpios. Sí, básicamente porque ayer vi una noticia que había en Buenos Aires, había fallecido a los 78 años Gogo Rojo. Y bueno, a uno le vienen siempre los recuerdos de cuando el tranvía bajaba por el paralelo y existían tantos teatros, tantos neones luminosos y siempre había uno que me quedó grabado de pequeño que era en el Teatro Talía, antes de que fuese de Paco Martínez Soria, que era Ro Ro Rojísimo, Etel Rojo. Etel Rojo y Gogo Rojo fueron dos hermanas argentinas que vinieron a España. Gogo estuvo más en Madrid, pero Etel se instaló bastante en Barcelona, hizo bastante cine y se convirtió en un referente. Era lo que hablábamos, eran vedettes de revista. Esto que ya hoy en día, excepto la señora que tenemos aquí, no lo vemos casi ya. Yo quería recordarlas porque significaron mucho. Eran hijas, curiosamente, eran de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, hijas de un modisto y de una modista. O sea, sus padres se dedicaban a coser y ellas fueron brillantísimas. Etel era guapísima, hizo mucho cine aquí. Yo creo que aquí estamos viendo imágenes, las dos hermanas. Imagínense, qué maravilla. Yo para el final he querido hacer este homenaje. Mire, mire qué revistas. Esto ya. Qué maravilla, qué maravilla. Ojalá pudiéramos recuperar una época como esta. Exacto. Y ya que va un poco de bailarín, pues ¿qué he buscado? No lo sabía yo, pero ¿qué he buscado? Pues Etel Rojo con quién? Bailando tango con el más grande que hemos tenido en España, con Antonio Gades. Estas imágenes, absolutamente inéditas, que las vamos a ver ahora para nosotros. Para este programa. ¡Suscríbete! Bien, cuando llega ese momento de decir adiós a los amigos que nos siguen en Cataluña a través de TVCAD, pero nosotros seguimos. Queda noche por delante. Dentro de un momento regresamos. Regresamos con esto y mucho más. ¡Sí, Rabel! ¡Va! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Un abrazo para Antonio y para Gladys, ¿cómo no? David, estilista, por favor, baja un momento aquí. Guardemos las distancias. Mira aquella cámara y tú a esta. Venga. ¿Tú quieres decirnos un motivo por que se siga celebrando? El orgullo, ¿eh? El día del orgullo gay. A ver, hay un error, no sé, hay ideas equivocadas por medio de televisión que solo dan la fiesta. Ese día que salen esas caravanas, esas macro fiestas, ¿no? Y es mucho más allá porque en la semana del orgullo gay hay cultura. Se hacen actividades para dar a conocer realmente de dónde viene todo esto. Para mí el orgullo gay es no olvidar quién ha estado luchando hasta ahora para disfrutar ahora mismo de los derechos que tenemos, ¿no? Y todo lo que han sufrido y todo lo que han sufrido y no olvidarles a ellos, que son los que han luchado por ello, ¿no? Aunque lamentablemente ahora pues pasa lo que pasa. Pero bueno, se está luchando porque hoy me ha sorprendido una cosita en Plaza Universidad. Que he tenido que hacer un... bueno, he salido en metro. Y hay unas calinatas, si podéis, quien vaya ahí, ahí está la imagen. Y me he encontrado con esto. Qué maravilla. O sea, tengo que dar las gracias al Ayuntamiento de Barcelona. Y a Transporte Metropolitano de Barcelona por hacer esta o... ¿Solo en una estación? Yo lo he visto solamente ahí. No sé si alguien lo ha visto en algún otro lugar, pero en Plaza Universidad. En Plaza Universidad de la ciudad de Barcelona. De repente esto, ¿no? Qué pasada. Yo lo pondría en el aeropuerto. Señora Estrada. Sí, me parece fantástico. Sí, sí, está muy bien como idea. Y sobre todo en estos momentos... Espera, me lo voy a sacar. Para que veamos que la alcaldesa también hace cosas que son guays. Sí, alguna. Como esta. Bueno, habrá quien piensa una cosa, otros quien piensa otra, pero espera un momento. No, no, esto me parece fantástico, sobre todo en momentos tan complicados como los actuales. Sí, luego... Escuchar esa canción, súbela. Toni, ha sido bailarín también de él, del gran David Cibera. También, también. Pero, ¿de cuántos artistas has sido bailarín tú? Muchos. Mi carrera ha sido un poquito larga, pero sí, sí. ¿Y ahora cómo están las relaciones con todos ellos? Pues, inexistente. O sea, que cuando ya no se bailan con ellos, se olvidan de uno. O sea, que cuando yo no haga este programa no se va a acordar ni uno de mí. Entonces, por lo que estoy viendo. Es así la vida. No, pero con el tema de los bailarines es verdad. No hace mucho, precisamente, aquella imagen de Masiel con las tres chicas que le hacían el coro y la larga, la más alta, la puso a caldo. Fue, no sé si a un programa de estos, o sea que... Pero él ha hablado muy bien de todos los artistas que ha bailado. Exacto, pero me refiero en el aspecto que una vez pasa, se puede caer hasta en esto que es tan miserable como ir a vender las interioridades que has tenido tú con el artista a un programa por dinero. Esto me parece lo peor. Seguiremos hablando de noticias que nos vas a traer del Observador. ¡El Observador! ¡Súbela! Novene María, esta es... ¿Sabes qué? Pues no es su historia. Son sus consejos muy importantes para nosotros. Aquí están. Son sus consejos muy importantes para nosotros. 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 And this time I blame you And underwater now I can't breathe I never felt so good Now I wanna wanna look it over me I'm gonna stop it if I could When love takes over, yeah You know you can't deny When love takes over, yeah Thanks No te muevas, no te muevas ¿Cómo ha sido la experiencia de estar aquí? Bless Dream Ring I know, Bless Dream Money No te preocupes Pues a mi parecer la verdad increíble la experiencia No me la esperaba así Sobre todo no me esperaba la acogida Que tanto el grupo de trabajo como tú Como todas las personas que están aquí presentes nos han dado Y súper agradecido por... Pues un recuerdo para... Para toda la vida Crecer y multiplicarse, súbela Ana Luquin Ya que hemos hablado de OT Pues en las últimas ediciones aquí está Ana Luquin Con usted nos volvemos a encontrar la temporada próxima, ¿no? Sí, nos vemos señor y con más azúcar que tú ¡Hala! En agosto seguiremos con los mejores programas y en septiembre en directo de nuevo ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Seguimos! ¡Venimos! ¡No es una cosa! ¡Te quiero, te quiero! Nos volvemos a encontrar mañana La misma cadena, la misma hora y la misma cita ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Ja! ¡Ahora sí! ¡Los dueños del swing! ¡Pa' que sepa! ¡Brother! ¡Ay! A mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza una mano en la cintura